Bienvenidos al consultorio de oftalmología. Soy el doctor José Antonio Mayor Sánchez y hoy trataremos sobre problemas de la visión. Aquí tenemos algunas preguntas por resolver. Vamos a ver. Eva nos pregunta ¿por qué salen los chaláceos? Los chaláceos son abultamientos en los párpados que se producen por el frote excesivo de ellos. Terminan haciéndose unas pelotitas que hay que extraerlas quirúrgicamente. Rubén quiere saber cómo puede cuidar su visión al pasar mucho tiempo frente a una laptop. Este tema hay que siempre considerarlo. Cuando uno va a iniciar trabajos virtuales, ya sea en el colegio, por el tema universitario, de institutos o laboral, siempre tiene que saber si tiene una buena visión. ¿Y cómo? Acudiendo a una medida de la vista actualizada donde se podrá, de ser el caso, darle unos lentes para que pueda tener una buena visión y pueda captar bien tanto lo que va a leer o lo que va a escribir. Otra opción es tener el uso de lubricantes oculares, los cuales son medicados. En nuestro consultorio tenemos la predisposición para atenderlos. Y otra recomendación es también cada 20 minutos realizar el parpadeo para que los ojos estén bien lubricados. Cecilia nos pregunta si el glaucoma es hereditario. Si es hereditario hay factores predisponentes que se pasan de generaciones. Nosotros acá tenemos una unidad de glaucoma en la cual tenemos los subespecialistas, tenemos equipos computarizados de última generación como el tonó, tomógrafo de coherencia óptica, la capimetría computarizada, el paquímetro y tenemos todo un plan para hacer un seguimiento de la patología una vez detectada. Rosa nos pregunta si la diabetes afecta a la vista. En el caso de la vista, por ser un conjunto de vasos, una microcirculación, la retina puede verse afectada y nosotros en este servicio tenemos una unidad de retina con los subespecialistas, tenemos un tomógrafo de coherencia óptica, un retinógrafo y tenemos todo un plan para hacer el control y seguimiento de la patología. Y por último, Franco nos pregunta qué se puede saber sobre el ojo perezoso. Siempre tenemos que tener en cuenta que la vista hay que controlarla desde el nacimiento. Un buen fondo de ojo en el recién nacido puede descartar cualquier problema en la retina. Pero eso no queda ahí. Cuando los niños van desarrollando y llegan a los tres años, sería recomendable hacerle un examen visual para ver cuánto ven ojo por ojo. A veces hay ojos que tienen unas micro desviaciones y empiezan a no tener una buena calidad de visión. Esa micro desviación se puede detectar antes de los seis años y con oclusiones o con tratamiento quirúrgico se puede recuperar la calidad de visión de ese ojo. Nosotros tenemos en el policlínico a una subespecialista de oftalmología pediátrica que la puede atender en los temas al respecto. Si tienes un problema de la visión, reserva tu cita en la especialidad de oftalmología del Policlínico Rizo. ¡Te esperamos!